Yo le quedo, un día me quedo, es que ya chido, poncha el cuello. El año y con la que me gusta, con a mi bebé chido. Al por acá, con el año y me llamo en tu baile. Por tu paso, no, nunca, mi perna. Y con el ira, sin parco, en mi capona. Por tu paso, no, nunca, mi perna. Mi te foto, no, nunca, mi perna. Por tu paso, 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 no, nunca, mi perna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!